Hoy, Patricia, agárrate bien a la silla porque la cosa va de expulsiones hoy. ¡Buah! No me digas que me vas a poner vídeos de gente que he hecho hasta la primera papilla. Como ese de la presentadora de Ella, May Gana, alemán, ese que dice... Heini Krug... Y lo expulsa todo. Sí, no, como Pilar haciendo de Niña la Exorcista. No, no, no. Qué especialita eres, que lo entiendes todo al revés. No, me refiero a expulsiones, en este caso, en el sentido de echarte de un sitio, ¿vale? Para ser más exacto, las que hace la policía. Mira la pantalla cara y te lo cuento, ya verás. Mira, en el mundo nos cuentan que la policía ordena expulsar a marroquíes porque es barato. La última medida contra la crisis consiste en, pues bueno, a ver quién detiene a más sin papeles y especifican, los de Marruecos son prioritarios porque el traslado es más barato. Como están cerca, y eso, ¿qué hay que ahorrar? Por ejemplo, a los bolivianos no se les expulsa en la actualidad porque, bueno, hay capacidad de plazas en vuelo limitadas, ¿no? Para ir a Bolivia. Y para incentivar esta medida, ¿qué reciben a cambio los polis? Los grandes éxitos del Top Manta. Por favor, por favor. O sea, están insinuando que a lo mejor los policías cuando cojan a los del Top Manta se quedan en algún compact, venga. No, eso sería inmoral. Lo que les dan son días libres. Mira, en La Razón nos lo cuentan. Esa es la información que destaca La Razón. Como veis, policías reciben días libres por detener a inmigrantes ilegales y cubrir cupos. Ah, ¿y a cuántos días libres está el kilo de marroquí? Pues no lo sé, no lo sé, pero los policías lo tienen muy clarito y, de hecho, entre ellos se arreglan estupendamente. Mira. Martínez, Martínez. Ramiro, coño, que estoy trabajando. Ramiro, ¿te acuerdas de La Rubia? ¡Ey! Que no está cargada, coño. Coño, la tía con la que estuve hablando el sábado. ¿La Rubia? ¡Ey! ¡Te la ha dado! ¡Ey! ¡Cabozón! ¿Y vas a volver a quedar con ellos o qué? De eso te quería hablar. Mira, que me la había llevado a mi casita de la sierra, ya sabes, ¿no? Y necesito un par de días libres. Ajá. Y he pensado que como tú tienes muchos moros, que me pases tres para llegar yo a mi cupo de 35, tío. Pero, Ramírez, ¿tú qué me das a cambio? Que sabes cómo funciona este mundo. Tres bolivianos y dos senegaleses. ¿Senegaleses? Si los senegaleses no, no valen nada, por favor. Que cuesta un pastón extraditarlos. Pues vas, te haces una derredada y te pillas unos moros como todos. Que yo estuve tres días pillando moros por las calles de Madrid. Venga, coño, enróllate, anda, venga, no seas así. ¿O es? Te cambio tres marroquís por cinco albaneses y cinco bolivianos. Y me haces el papeleo de las extradiciones durante dos meses. ¿Qué cabrón que eres negociando, macho? Que no está cargada, coño. Bueno, trato hecho, anda. Mira, es lo que tiene las vacaciones, que se acumula el trabajo. José de Poli es una mezcla de Torrente y Macario. Es una cosa muy rara. Bueno.